Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy tengo como invitado a Quique Gorena, que nos habla sobre el estreno de la obra El Florecimiento del Cerezo de Teatro La Cueva. Primero, bienvenido a Quique a Todas las Voces. ¿Qué tal, Milen? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la cobertura para hablar un poco de esta obra. Muchísimas gracias. Comentanos cuál es la propuesta, ¿qué trata El Florecimiento del Cerezo? Bueno, en realidad hay como que un impulso muy fuerte de evidenciar un poco el puente cultural que existe entre la cultura andina y la cultura asiática. Por distintos motivos, ¿no? Yo primeramente en la música he encontrado esta concordancia y también, claro, eso justifica que muchos japoneses se enamoran de los instrumentos nativos locales. Algunos son buenos charanguistas, incluso los carcas son un hit en Japón. Entonces, desde ese lado yo creo que hay una mirada entre estas dos culturas que por ahí no estás respaldada con la historia, a pesar que en algunos libros se menciona, digamos, ¿no? Como que la cultura asiática ya hubiera encuentros con los nativos americanos antes que Cristóbal Colón incluso. Entonces, más allá del sustento teórico, digamos, yo he querido evidenciar este puente cultural a través de un espectáculo que yo he tomado como la estética del Bunshaku, que es un arte tradicional japonés, teatro de marionetas en realidad. Y el Bunshaku tiene pues como tres partes, tres componentes muy determinantes y claros, ¿no? Que es un tayu que es como el narrador que canta y recita la historia, ¿no? Incluso hace las voces de los personajes, ya sea varones, mujeres, ancianos, es el mismo al que cuenta la historia. Por un lado está el tayu, hay un músico que le acompaña, normalmente toca un shamisen, que es también otro instrumento tradicional. Y claro, hay un marionetero que maneja las marionetas, que también ambos, o sea, ambos lugares del tayu como el marionetero son de mucha tradición, ¿no? Que se lo pasan de familia en familia allá en el Japón. Y bueno, yo he tomado esta estética para tratar de contar una historia local, ¿no? Una historia andina. Y en mi historia es un personaje que llega del campo a la ciudad, que se siente un poco atosigado por la cantidad de contaminación de todo tipo, ¿no? Las voces que le perturban, es como que se sentiría intoxicado, ¿no? De la ciudad y muy desvinculado de sus raíces, de lo que le conecta consigo mismo, ¿no? Que muchas veces para la cultura andina es las voces de la naturaleza, ¿no? Los ajayus y todo esto, ¿no? Entonces mi personaje es como que hace un camino de redención para recuperar este, para reencontrarse consigo mismo y recuperar este encuentro con el todo, ¿no? Con el contiki, como se dice en la filosofía aymara, la filosofía andina. Y bueno, entonces, como comento, es así, una estética muy japonesa, pero contando una historia muy local, incluso es interpretado en español y en quechua, ¿no? Tengo a dos grandes músicos, Marcelo González, que ha hecho la composición musical, y él la interpreta con su hermano, ¿no? Que hacen una sincronía entre el español y el quechua, ha cantado y recitado en la obra, ¿no? Y bueno, en la escena están dos bailarines muy fantásticos y queridos de la ciudad, como es Edwin Villarroel, Chukuta, que le dicen, y Raquel Márquez, la Kelly. Y bueno, también me asiste Elena Filomeno en la coreografía con los chicos, entonces es un equipo muy sólido que he logrado conformar. En el vestuario he hecho un gran trabajo también Belén Íñiguez, Cantay Melgarejo me ayuda con el maquillaje. Sol Calle hace la escenografía, entonces es así un equipo muy lindo, muy interesante, que va a trabajar en esta obra que la presentamos el fin de semana. Muy interesante, qué linda propuesta, y también el equipo que se ha conformado para esto. Y bueno, ¿cómo ha sido el proceso, no? Comentamos cuánto tiempo ha tomado la creación del texto, y luego también la preparación de la puesta en escena. ¿Qué elementos has tomado en cuenta a la hora de hacer la dramaturgia? Sí, justamente ha sido una de las partes más difíciles, creo, que la dramaturgia, porque la idea, digamos, de la puesta en escena, sí la tenía clara, y más bien se trataba de encontrar un argumento que sea cabal, digamos, para las pretensiones de la obra, ¿no? Y claro que no significa especular en asuntos que yo no manejo, por lo tanto he tenido que leer varios libros, biografías de callahuayas, un poco para entender de primera mano la filosofía, ¿no? También he tenido un acompañamiento de muchas charlas con un amigo que se llama Lucián del Silencio, que él me comentaba también, él ha estudiado filosofía, entonces tiene una visión muy particular de su cultura y vive en la ciudad. Entonces, con él también hemos comentado bastante, en una primera instancia con Óscar García, Francia Olitas, que un poco de ahí ha salido la idea del argumento. Ya después yo he desarrollado más o menos en, no sé, pues en unos dos meses, creo, o tres meses el texto, y en ensayos con los actores propiamente tenemos tres meses también de trabajo. ¿Cómo están, Quique? ¿Dónde y cuándo se va a presentar la obra? Se va a presentar el 21 y 22, que son nuestras fechas de estreno, en el Canta y No Llores. Es un bar nocturno que está al lado del Capotraste, en la Avenida Montenegro, número 1128. La obra se va a presentar a las 8 de la noche y también tenemos una función de preestreno, que es nuestro compromiso con el CRC, que es el fondo también que nos ha apoyado. Bueno, hemos ganado en realidad un fondo a la producción cultural y artística y, bueno, esa función va a ser el viernes a la misma hora también. Como Teatro La Cueva, han tenido distintas presentaciones, han ido explorando distintas obras, ¿no? Comentamos un poco cómo está en la actualidad el Teatro La Cueva, cómo han ido las recientes propuestas que han presentado, que han compartido con el público. Tenemos una dinámica muy particular en el Teatro La Cueva, porque somos dos los directores y dos los integrantes. En realidad, los dos integrantes somos directores, que es mi otro compañero, Darío Torres, que él también ha estrenado sus obras últimamente, ha hecho el Huillacu. Yo he hecho otra obra en codirección con Jorge Barrón también, que se llama Julián, acerca de Julián. Entonces, y tengo otra obra también que se llama La Búlgara Politique, que está seleccionada en los premios Peter Travesy, que vamos a estar el 29 allá en Cochabamba, con esa obra, con actores y actrices de allá de Cocha. Entonces, no dejan de moverse y presentarse en distintos espacios. Genial, Guique, entonces, das nuevamente la invitación, recordamos el lugar, la hora y también cómo acceder a entradas para ver el estreno del Florecimiento del Cerezo. Bueno, les pediría a toda la gente interesada que visiten nuestras páginas en Instagram y en Facebook del Teatro La Cueva. Ahí están los números a los que pueden llamar, los coheres para comprar sus entraditas. Y, bueno, van a tener una experiencia, yo creo que inolvidable, porque es una obra muy particular. No creo que se haya hecho una obra de Bunzaku antes en Bolivia. Un Bunzaku andino yo le llamo, ¿no? Entonces, a ver, espero que verlos por allá. Sí, sí, la invitación está hecha. Muchísimas gracias, Quique. Muchas felicidades. Realmente es nuestro objetivo, como todas las voces y Eres de Bolivia, apoyar la producción nacional, sobre todo las artes escénicas, que siempre nos traen propuestas muy interesantes e innovadoras, como está el Florecimiento del Cerezo. Tienen las puertas abiertas en este espacio para las siguientes ocasiones que quieras comunicar novedades del Teatro La Cueva y tuyas, y en colaboraciones también con el público boliviano. Gracias. Muchas gracias, Quique, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!